Es otra. De novia, pará, pará. De novia con... Juan. Alguien que está detenido. Con el preso, como le digo yo, el preso. ¿Vos le decís a él el preso? Sí, cada vez que me llama, digo, ay, estás llamando el preso. ¿Y te llama mucho? Sí, justo recién antes de llegar acá me llamó. ¿Te llamó por teléfono? Así que nos está mirando. ¿Te está mirando? Hola, Juan. Sí. ¿Y qué les va a dar? ¿Un saludo, un beso o algo? Sí, siempre le mando besos, así que bueno, beso. Hace un montón que no nos vemos, así que ya, para que me recuerdes. Hola, gordo. ¿Cómo le vas a decir eso? Hay un montón que no nos vemos. Pero no por culpa de él, sino por culpa tuya. Sí, porque yo no voy. ¿Y por qué no vas? Porque no tuve tiempo, porque no pude, porque estoy pensando un poco en mí. Antes iba una semana por medio y ahora hace ya un mes que no voy y no voy a ir por un tiempito más. Y bueno, nada, qué sé yo, estoy tomándome tiempo para mí. Tengo ganas de pensar en mí. Pero a ver, me imagino que no debe ser fácil tomar la decisión de... Aparte me fui a Uruguay también, también estuve trabajando. O sea, ¿vos a la relación le estás poniendo un impas? No, es raro. A ver, no sé cómo explicarme para que la gente entienda. Yo estoy. Pero en tu decisión tiene que ver el hecho de su situación. Y ya, es como que yo pensé que iba a demorar menos, iba a durar menos todo esto. Pero bueno, se está como extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y es como que yo ya tengo ganas de estar con alguien, dormir con alguien, que alguien me acaricie, contarle a alguien lo que hago. Pero no es culpa de él. No, ya sé que no es culpa de él. Es algo que yo acepté. Es algo donde yo me quedé apoyando a una persona, es lo mismo que te pase a vos. Mañana a tu mujer le pasa algo y vos no te vas a borrar, vos le vas a apoyar. Ahora, como esto no tiene fecha de... Bueno, tal día se termina. Como generalmente cuando uno tiene una condena, se termina tal día. Pero Mónica, me da la sensación como que en tu discurso, como que le echarías la culpa a él de vos me prometiste que ibas a ser el libre y no estás libre. No, él no me prometió nada. No, pero digo, entre comillas. Es de la justicia y yo entiendo todo esto. Pensé que esto no iba a ser tan largo. Y quizás todavía siga, por eso te digo, no tienes fecha de vencimiento esto todavía. Y si vos, si alguien te llama ahora y te dice el sábado, te quiero presentar a alguien, ¿vos me contestás? No, no tengo ganas de conocer a nadie. Fabián, estoy como demasiado sola. ¿No tenés ganas porque no tenés ganas de conocer a alguien o no tenés ganas porque estás enganchado? No, no tengo ganas porque mi corazón está allá. Lo que pasa que hoy estoy como, se me están despertando otras cosas que ya las tengo muy muertas y las necesito. Que ese, con él tengo algo telefónico nada más. Y está bien, sí, pero ya se necesita el contacto. Que lo teníamos semana por medio y hoy no lo tenemos hace más de un mes. Y esa distancia también es como que enfría las cosas. Antes estaba todo el tiempo... No se escribe, se manda mensaje de texto, se llama. No, no, él solo puede llamarme él porque él no tiene celular. Él llama a un teléfono público. El famoso teléfono público. Claro. Y cuando no tiene tarjeta no me llama. Yo tengo otras preguntas que son medio obvias, disculpame. Sí. Porque la gente no lo sabe bien. A ver, con tu caso, más allá de quién sos vos y de quién es él, y de la repercusión de las condiciones y todo lo que fue el detenido, y de que vos comenzabas a salir con él y justo te cayó esta bomba en el medio, y de que hasta vos en algún momento al principio estabas como implicada, después de la justicia claro que no. Sí. Digo, es contar un poco la historia de cómo es la vida de una mujer con su pareja presa. Estás tan presa como él. Yo me siento presa también. Porque no sos libre. No es que él, por decirlo de alguna forma, falleció y vos podés seguir con tu vida. No lo tenés. Tampoco podés seguir con tu vida. ¿Entendés? Vos económicamente de él no dependías. Nunca dependí de nadie. No, no, no. Yo siempre dependí de mí, vivo en el mismo lugar que vivo hace cuatro años. O sea, él nunca pagó nada en mi casa. Nada. No, no. Es más, yo le pago las tarjetas para hablar por teléfono, le pago un montón de surtidos. ¿Tiene plata él? Él es un empresario. Lo que pasa es que cuando uno está preso le inhiben todas las cuentas bancarias. Otra historia, ¿no? Es otra historia. De estar preso. Sí. ¿Te pidió plata prestada? No, jamás. Pero yo, como su mujer, voy, le hago surtidos, le llevo cosas a la cárcel. Gasto plata a Johnny, no es... A ver, para ir tengo que pagarme un avión o la nafta, un hotel cinco días. Dijiste que legalmente estabas divorciada. Sí, legalmente estoy divorciada para el hijo. Después dijiste que estás de novia. Después dijiste que sos su mujer. No, estoy comprometida con él. Te definiste tres veces. Y después agarcaste que estás comprometida. Me acuerdo que no sabíamos comprometido. Cuatro veces te definiste en su relación con él. Sí. ¿Y ahora tenés anillo? Sí, tenemos. A ver, ¿vamos a mostrar? Sí, a cuál. ¿Pero en cuánto tiempo te comprometiste? Y el anillo se lo llevé yo a la cárcel y fue como tener algo como para todas las noches. Como yo dije en ese momento, algo para besar. Se lo compraste vos y se lo regalaste vos. Y sí, él dónde va a comprar. No, pero no sabía si era antes de que él estuviera. No, 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 esto fue como en mayo, mayo más o menos. No sé cómo preguntártelo, así que te lo voy a preguntar como si no estuviera la cámara adelante. Sí. ¿Los de las visitas higiénicas es un mito del periodismo o son reales? ¿En qué sentido? De que uno va y se encuentra con la pareja y tienen sexo. No sé cómo preguntar, pero no hay esta manera de preguntarlo. En la cárcel, ahí se le dice encuentros, ellos para que no quede tan feo decir visita higiénica. Los encuentros es un derecho que tiene todo preso. Obviamente para tener un encuentro vos tenés que llevar un montón de papeles, como yo dije en algún momento, ser su concubina o estar... Yo tengo el papel de concubina, tengo todos los exámenes que me mandaron a hacer que son de sangre, de salud y de un montón de cosas. Ya está todo hace como cinco, cuatro meses todo eso pronto. Soy yo la que no quiero. Es un día que voy, él saca un turno y tener un encuentro. Que el encuentro no solamente es sexual, el encuentro es para estar en una habitación solo con esa persona, porque en la visita vos estás con cien personas alrededor, con niños, con esto... ¿Pero termina siendo íntimo el encuentro? Y si uno quiere me imagino que sí. ¿Y en tu caso? Todavía no tuvimos. Perdón, ¿cuánto hace que Suris está preso? Siete meses. Entonces había tuvo un mito acerca de que vos te encontrabas con Suris en la cárcel. Sí, decían que salía de la cárcel a pihue. Voy a usar tu palabra, que es encuentros, me parece mucho más elegante. Sí, que queda más elegante la palabra. Pero digamos, entonces vos no tuviste ningún encuentro con él en estos siete meses. No. La re-pregunta natural, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Hace siete meses que vos no tenés encuentros. ¿Conmigo misma sí? ¿Con un hombre no? ¿Con ella misma sí? ¿Con el hombre no? Estamos en un horario que mucho no se puede decir, pero fue delicado. No, quedate tranquila, que es feriado y que están todos los chicos mirando. Quedate tranquila, además. Sáquelos a la plaza. Sí, ahí está. Bueno, después de lo que acabas de decir, Sandra Boric, Karina, Ferendi Iglesias, te quieren hacer cada una 80 preguntas. ¿Cómo no? Todas las que quieras. Adelante, chicas. Me encanta que me pregunten. Yo quería preguntarte, me quedé pensando en esto de que está mirando la tele y que te llama a cada rato. Él está en una condición VIP. ¿Cómo tiene tele y cómo puede estar mirando ahora el programa? ¿Y cómo hace para llamarte a cada rato? No, él está en un pabellón evangélico donde son 70 personas, donde debe haber un televisor, donde hay tres teléfonos públicos, donde llamás si tenés tarjeta para poder llamar. Y cuando el teléfono está libre, obviamente. Él te llama todos los días, decías. Me llama todos los días, las veces que el teléfono está libre y él pasa y puede usarlo, me habla. ¿Vos le compras las tarjetas? Yo le compro las tarjetas y su familia también y sus amigos, todos aportamos, porque si no es un gasto de 500 pesos semanales que no lo puede soportar nadie, como mínimo. Y lo último que me quedé pensando es, sos una mujer comprometida, pero con una relación platónica, porque en realidad el contacto con él... Como yo digo virtual, hoy es una relación virtual y yo ya necesito que sea real. ¿Qué te dice el Mónica? Esperame, yo voy a salir. Jamás me dijo esperame, siempre me dijo que yo haga lo que me haga feliz. Y yo siempre le dije, por ahora me hacía feliz estar, hoy me hace bien estar. Cuando me haga realmente mal yo me voy a retirar. Pero me parece que estás a un paso de retirarte. Y no te lo puedo decir hoy, porque los sentimientos están. El tema es que yo ya tengo ganas de otras cosas, simplemente tengo que ir y ver qué pasa cuando yo vaya. Bueno, pero vos podrías tener sexo, ponele con alguien. Sí, claro, y es más, la próxima visita que vaya lo voy a tener. No me importa, ya está, no me importa más nada. No, no te digo con él, podrías tener... Ah, ¿con él no? No, claro, con él. Bueno, pero yo si dirás que quiere ser fiel. Pero una noche con alguien que no signifique nada, eso podrías hacerlo, ¿por qué no? Sí, nunca fui del tachango, me gusta más conocer a la persona para estar con esa persona. Y conocer a una persona significa tener una relación con esa persona. Entonces, para eso me quedo sola y hago mi vida como quiero, ¿para qué le voy a estar mintiendo a alguien? O sea, que la próxima vez que lo vas a ver, que no sé si sabe cuándo, si sabemos dónde, pero no cuándo. Puede ser a fin de mes. No sabemos si va a haber un encuentro. Sí. ¿Quién lo sabe? Sí, sí, claro. ¿Y él te pidió tener un encuentro? Uf, hace meses. ¿Por qué le decías que no? Porque, no sé, no me lo hacía, no me hacía la idea. No quiero meterme en tu vida y darte un consejo que no me pediste. No me hacía la idea, pero hoy digo que no importa donde sea, abajo de un árbol, dentro de una plaza. Pisis. Uf, son complicadísimas. Somos complicadas. Son complicadas. Las oficianas. Son complicadas. Pero buenas. Pero te digo, no quiero darte un consejo que no me pediste. A ver. Pero hace siete meses que nada. Él te quiere ver. Sí. Vos lo querés ver. Sí. ¿Por qué esperás a fin de mes o te vas ahora? Porque no puedo. Porque no puedo, porque estoy trabajando y el trabajo está primero para mí. Pero no hay, los lunes no descansás. Pero los lunes no hay visita. Ah, lo que tenemos que hablar es. No, igual para, que querés que hablemos con el director del penal. Para tomarme un avión, un remis para llegar hasta Saavedra, porque no está en Bahía, y para ir a verlo un día, no, yo si vuelve quedo cinco días. Si él estuviese detenido en una cárcel acá, en Buenos Aires, la situación sería diferente? Y yo iría a verlo más seguido, me imagino. O sea, que capaz que si lográs a la directora de Granada. No, no, no me gustaría que lo cambien de cárcel, él está muy bien donde está y que se quede ahí. Pero no lo ves, querida. No importa. No importa. Prefiero la seguridad de él y la tranquilidad de él a verlo yo. ¿Eso quiere decir que las cárceles a veces no son seguras? No, hay de todo. Hay cárceles que son... Esta cárcel a mí me... O sea, no es que yo voy a Disney cada vez que voy, pero me siento muy cómoda. No, no, estoy muy cómoda. Y eso, tienen un respeto ante los presos, más allá de sean culpables o no culpables delincuentes o no. Bueno, hasta la próxima vez que vas a hablar con él, es cuando él te llama. Ahora, cuando me vaya de acá. ¿Te va a llamar? Seguramente, si el teléfono está libre, me llamará. Para decirle, te di mi amor, me gustó, no me gustó. ¿Qué le querés decir si el teléfono no está libre? Nada, que lo amo, pero que todavía necesito verlo, necesitamos juntarnos y hablar de un montón de cosas y ojalá los sentimientos vuelvan a ser tan fuertes como antes. Bueno, es un mensaje positivo. Te cambio de tema. Vos defendiste... No podemos mencionarlo al doctor. ¿Ustedes? ¿Yo tampoco? Nadie, ¿no? Nadie puede, nosotros no podemos... Mónica tampoco puede mencionarlo, vos tampoco, Mónica. Viste que no se lo menciona ningún problema. L. El doctor... El doctor L. Viste, vos lo defendiste en un momento que todo el mundo lo atacaba. No, no lo defendí, yo di mi punto de vista, porque yo voy a esa clínica ya hace más de dos años, donde me atienden.